Premio Ondas Nacional de Televisión al mejor programa de entretenimiento para la columna de TV3 Cataluña. Julio Otero firma un programa de tarde cuya fórmula explora con éxito un discurso en el que la actualidad y el entretenimiento conviven en absoluta armonía. Es posible la calidad y el éxito. Recoge el premio Julio Otero. La primera vez que algún niño preguntó a mi hija a qué se dedicaba su madre, ella dijo, no, no tiene trabajo, va a la tele a hablar solo. Yo agradezco profundamente a los espectadores de Cataluña que me den la oportunidad de irle explicando a ella que no solo tengo trabajo, sino que además es un trabajo incluso respetable. Muchas gracias y me gustaría que los chicos de la fila 11 se levantaran, que son los míos, y desde aquí a todos os dono las gracias por firmar la feina tan fácil. Gracias.